¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a realizar el cambio de bujías de la Dominar. Para ello estas son las herramientas que vamos a requerir, que vienen siendo pues las bujías, que ahorita les voy a dejar un cuadrito de cuáles son las que lleva la Dominar según el manual. Ustedes les pueden poner Champion, Bosch o NGK, las que encuentren, pero les voy a colocar las que marca el manual. Matraca, extensión, esta pues es indispensable para llegar a la bujía central. Un dado de 5 octavos y también les sugiero tener en la mano un 9.16 porque en ocasiones las que traen bujías Bosch suelen ser de esta medida, de 9.16 y con las 5 octavos no la van a poder retirar. También pues yo utilizo un dado de 10 milímetros y si no cuenta con este dado de 10 milímetros pues no pasa nada. Pueden utilizar la herramienta que traen debajo de su asiento que es esta la llave de 12 milímetros, llave de 10, llave de 14. Necesitamos una llave Allen de 5 milímetros, esta no recuerdo si la trae la herramienta debajo del asiento, desarmador plano y desarmador de cruz. Estas son las herramientas que vamos a necesitar para llevar a cabo pues el cambio de bujías. Para comenzar con el proceso de desarme de la motocicleta, lo primero pues es levantar el asiento trasero. Vamos a retirarlo. Después de haber retirado el asiento trasero vamos a proceder a retirar el asiento del piloto. Esto puede ser con una llave número 10 milímetros o ya sea con un dado, pues con un dado es mucho más sencillo. Ya habiendo retirado los dos tornillos que van en esta parte pues es prácticamente sencillo, solamente vamos a levantar y vamos a jalar hacia nosotros el asiento. Posteriormente con la ayuda de una llave Allen del número 5 o 5 milímetros vamos a proceder a retirar estas partes de aquí de la protección del combustible. Vamos a seguir retirando los tornillos, aquí en el tanque tenemos este y en la parte de aquí enfrente contamos con este otro que está aquí justamente arriba del radiador. En esta parte como se puede observar hay que retirar pues todos los tornillos que sujetan al tanque. Después de haber retirado todos los tornillos Allen que lleva el tanque que son 6, solamente pues nos resta retirar estos dos tornillos de punta Philips o punta de cruz que tenemos en la parte de aquí del tanque. Después de haber retirado todos los tornillos que lleva a un costado, hace falta retirar este que se encuentra en la parte de aquí. Este es, son dos, este es un número 10. De igual manera si tienen llave pues con llave y si no con un tracrero pues es más sencillo. Habiendo retirado el tornillo que va aquí vamos a proceder a quitar esta tapita. Solamente es cuestión de jugar un poquito con ella y ya sale la tapa. Y nos queda este otro. Este otro tornillo que se encuentra aquí. Es del número 14. Como tip, ustedes bajo el asiento del copiloto traen una bolsita de herramientas que vendría siendo pues esta. Prácticamente ahí viene todo lo que necesitan para hacer casi todo el servicio de la motocicleta. Entonces les digo aquí con la 14. Procedemos para aflujar y retirar este tornillo que es el último que sujeta al tanque de combustible. Ya habiendo retirado todos los tornillos laterales, así como el que está debajo del manubrio, vamos a proceder a jalar esta parte hacia nosotros. Vamos a despegarlo. Hay que aplicarle un poquito de fuerza, siendo cuidadosos pero sin miedo. Vamos a desconectar un arnés que se encuentra en la parte de aquí atrás oculta. Como pueden observar, aquí se observa el arnés. Este vamos a proceder a retirarlo solamente apretando esta pestaña y jalando esta parte. Miren, aquí está ya separado el arnés, son las dos partes. Entonces este arnés es el de la pantalla que tenemos aquí arriba, que es la que nos muestra el odómetro. Para ahora sí proceder a retirar el tanque, vamos a agarrarlo de la parte de abajo, que viene siendo como de por acá. Y lo vamos a jalar y lo vamos a levantar. Aquí dentro del tanque de combustible tenemos lo que son como unas gomas. Entonces si lo jalamos hacia arriba las vamos a despegar. Entonces hay que ser un poco cuidadosos, jalarlo y levantarlo. Aquí es lo que les digo, ya tenemos esta parte de aquí levantada. Entonces por aquí metemos nuestras manos para jalarlo hacia afuera y no llevarnos las gomas que están adentro. Entonces jalamos. Y aquí les digo que hay que ser un poquito cuidadosos con las gomas nada más. Pero no es nada del otro mundo. Vean, jalamos y levantamos hacia atrás. Entonces aquí pues se viene el arnés que ya desconectamos previamente. Y se viene todo nuestro cubre tanque. Y queda pues aquí el tanque como ven pues está bastante mugroso y vamos a proceder a retirarlo. Como pueden observar pues aquí están las gomas que yo les hacía mención. Con esto hay que tener pues un poco de cuidado a la hora de sacar el cubre tanque. Jalamos para no llevárnoslas. Ahora para proceder a retirar el tanque solamente pues nos faltan dos tornillos. Que es este que está aquí abajo de esta goma. Y del otro lado hay otra igual. Esto es con una llave de 12 milímetros. Ahora habiendo retirado los tornillos que sujetan al tanque. Lo vamos a levantar hacia nosotros por la parte de acá enfrente. Y debajo tiene unas mangueras que ahorita les voy a indicar cuáles son las que vamos a retirar. Aquí debajo del tanque tenemos varias mangueras. Solamente vamos a desconectar las que vienen de la moto hacia el tanque. Es decir, esta manguera que es el drenaje para cuando nos pasamos y le echamos de más gas. Por aquí es el flujo del exceso. Este que es el arnés para la bomba. Lo vamos a quitar. Y también este otro. Les digo, hay que observar que viene de la moto hacia el tanque. En este caso es este. Entonces aquí con la ayuda de un desarmador plano vamos a levantar esta pestañita para retirar el arnés. Que se conecta aquí. Solamente lo jalamos. Ahí queda. Este. Esta manguerita que es la que nos conecta allá abajo a la motocicleta. Presionamos los botones verdes de un costado. Y retiramos. Estos botoncitos verdes. Sencillo. Y previamente ya retiré. Que esta es la manguera del drenaje. Que les digo, tiene una mariposa. Solamente hay que bajarla. Y ya posteriormente la jalamos y la retiramos. Y de esta manera ya está libre pues nuestro tanque. Entonces ya habiendo retirado todas las mangueras y arnés que hay de la parte de abajo. Que ya se les indicó previamente. Solamente vamos a levantar el tanque. Y lo vamos pues a colocar acá. Por aparte. Posteriormente para retirar nuestro filtro de aire. Solamente vamos a retirar cuatro tornillos. Que son estos dos que tiene aquí. Y acá adentro tiene otros dos. Que es este. Y aquí de este lado tenemos otro. Con una sonda cruz. Habiendo aflojado todos los tornillos. Solamente vamos a proceder a levantar la tapa del filtro. Y vamos a retirar pues este que es. Y aquí nos queda nuestro filtro. Que como podemos ver pues ya está lo que le sigue de mugroso. Ya le hace falta pues sin duda su cambio. Entonces posterior a haber retirado nuestro filtro de aire. Vamos a proceder a retirar este caucho o este plástico. Que es un protector térmico para el tanque de combustible. Entonces pues es muy sencillo. Solamente tiene que unas como pestañitas. Que vamos a ir levantando y retirando. Y eso nos va a dar acceso. A nuestra bujía central. Que es la que tenemos aquí. Solamente se trata de levantar esta tapa. Este capuchón como ustedes le llamen. Y listo. Como pueden observar pues ya. Ya lo retiramos. Y ya tenemos acceso a nuestra bujía. A nuestra bujía central. Que está aquí adentro. Entonces pues ahora para retirarlo. Vamos a emplear una extensión. Yo pues utilizo dos. Para tener una mayor comodidad. Y nuestro dado de cinco octavos. Para bujías. Aquí puede pasar algo que en alguna ocasión me pasó. Tenía una bujía más pequeña. Que viene siendo la de nueve dieciséis. Entonces yo les sugiero tener el dado de nueve dieciséis. O el de cinco octavos. Porque en ocasiones ponen bujías que son más delgaditas. En este caso pues viene siendo la nueve dieciséis. Ahorita yo tengo unas cinco octavos. Por eso es que voy a emplear pues esta. La introducimos. En nuestro orificio para la bujía. Vamos a aflojarla. Y procedemos a retirarla. Pueden ver. Aquí está la bujía. Tiene un protector de caucho. Mismo que le van a colocar a la nueva bujía central. Que van a colocar. En este caso yo ahorita. Traigo una Champion. Pueden ponerle igual de una NGK. O lo que pues ustedes consideren. Esta es la Champion. Por ahí pues previamente ya les dejé. Cuáles son las bujías que lleva la Dominar. Como podemos observar. Pues si ya. Ya había cumplido su. Su periodo de vida. Habiendo retirado la. Bujía vieja. Vamos a colocar la nueva. En este caso yo voy a colocar una Bosch. Ya les dije las que. La que encuentren pues es buena. Y aquí van a ver. Le colocamos de nuevo el cauchito que traía. La bujía pasada. Ok. Aquí está colocada. Y lo que les decía. Si ustedes solamente tienen el 5 octavos. Y les toca una bujía como esta. Como podrán observar. Le queda. Le queda grande. O sea. Con esto. Nunca van a poder retirar esta bujía. Esto en caso de que ustedes hayan tenido una allá adentro. Entonces. Vamos a necesitar una 9.16. La 9.16 la colocamos de igual manera. Que es esta larga. Y vemos que esta. Perfectamente da los giros. Entonces. Por eso les sugiero siempre tener pues las 2. Las 5 octavos. Y la 9.16. Entonces pues ahora ya teniendo la bujía. Y nuestra extensión colocada. Vamos a ponerla. De una manera cuidadosa. Para no golpear la bujía. Ya llega abajo. Y comenzamos a apretarla. Por ahí les voy a dejar. Cuál es el torque. Toda la tornillería de la motocicleta lleva un torque. Incluida las bujías. Yo no cuento con un torquímetro. Entonces yo ahora sí que la dejo como dicen por ahí. Al llegue. Que no es lo correcto. Pero. Pues a falta de herramienta. Ahora ya habiendo colocado nuestra bujía central. Pues ahora es el proceso inverso. Solamente vamos a colocar de nuevo. El capuchón. El cubre bujías. Como ustedes le llamen. Lo aseguramos bien. Y listo. Para quitar las bujías laterales. Pues es un proceso más sencillo. Están más al acceso. Y pues no es necesario como quitar. Gran cosa. Solamente vamos a retirar los capuchones. Que este es el del lado izquierdo. Jalamos. Y ya tenemos al acceso la bujía. En este caso. Pues vamos a. Emplear una. Solamente una extensión pequeña. Y nuestro dado. De cinco octavos. Para retirarla. Entonces. Pues aquí ya tenemos nuestra bujía vieja. Como vemos. Pues también ya. Ya cumplió su. Su vida. En este caso. Yo traía una NGK. Pero les digo. Pues pueden ser. Veremos. Varios tipos de bujielos. Que puede llevar. Esta era la que tenía colocada. Aquí tenemos la nueva que le voy a colocar. Es una Champion. Que es prácticamente la que indica el manual. Yo lo que hago es primero colocarla aquí. Y guiarla con mis manos hasta donde pueda apretarla. Y posteriormente. Pues ya. Utilizo. La matraca. Y el. Y el lado de cinco octavos. Recuerden que. Pues todo esto lleva un torque. Como ya les dije. Por ahí les voy a bajar la tabla. Yo solamente le doy. Pues un poco. Una de llegue. Y un poquito más. Ahí ya está colocada nuestra bujía. Vamos a limpiar un poquito el capuchón. Y lo colocamos de nueva cuenta. Sobre la bujía. La de este lado. Pues prácticamente lo mismo. Este es el lado derecho. Vamos a proceder a. Jalar el capuchón de la bujía. Lo retiramos. Y aquí ya tenemos. Pues acceso a. A nuestra bujía. Que vamos a retirar con el lado de. De cinco octavos. Y aquí ya tenemos. Pues la misma. Bujía que ya. Acabo de retirar. Esta es la bujía vieja. Les digo. Trae una CNGK. De la serie R. Racing. Y esta pues es la nueva que le voy a colocar. Que es una Champion. Entonces pues. Al igual que la otra. Hay que. Hay que colocarla. Y hay que acompañarla un poquito. Hasta su entrada. Aquí pues no tenemos. Tanto acceso a la bujía. Entonces pues vamos a. Utilizar ya de una vez. La matraca. De igual manera. Les digo. Si no tienen un torquímetro. Dejan la bujía. Como dicen por ahí. Vulgarmente. Pues. Hasta el llegue. Aquí ya. Ya llegó. Un poquito más. Con eso quedó. Y colocamos de nuevo. Pues el capuchón de la bujía. Hasta adentro. Entonces pues ahora vamos a proceder a colocar el filtro de aire nuevo. Solamente pues. Esto lo que está más verde va hacia abajo. O lo que está plano va hacia abajo. Y esto que tiene un relieve. Va hacia arriba. No tiene pues mucha ciencia. Solamente colocarlo por encima. Vamos a colocar esta parte de la cubierta por encima de nuevo. Pues de aquí en adelante prácticamente es el proceso inverso. Aquí les digo. Pues ya estando en su lugar. Solamente es apretar los cuatro tornillos que previamente ya habíamos retirado. Y de aquí en adelante pues. Es el mismo proceso que ya realizamos. Ahora vamos a proceder pues. Como les dije a lo inverso. A colocar lo que hemos quitado. Que es el arnés. Que va en esta parte. Pues sin mayor complicación. Solamente es colocarlo y empujarlo. Ya aquí atora. Esta parte que viene de la motocicleta. La vamos a colocar aquí en nuestro. Pomba en nuestro filtro de combustible. Listo. Ahí está. Está adentro. Ya trono. Y finalmente pues. El drene. El drene de combustible. Que va en el hoyito. Que está aquí. Que se alcanza a observar. Que es este de acá. Vamos a colocar los tres tornillos que lo sujetan. Que está aquí uno. El otro está del otro lado. Y el tercero es el que tenemos aquí enfrente. Entonces pues ahora vamos a proceder a colocar el cubre tanque. Recuerden que estas partes de aquí. Tenemos que gelarlas hacia afuera. Para que no. Para no llevarnos. Estas gomas que están acá. De igual manera pues dejar un poquito colocado el arnés. Para ahorita. Para ahorita este. Conectarlo. Ya una vez que tenemos colocado el tanque. Vamos a proceder a conectar el arnés. Que previamente habíamos retirado. Recuerden pues que. Es algo sencillo. Solamente hay que. Enchufarlo de esta manera. Ahí ya hizo clic. Suficiente. Vamos a esconderlo. Y. Estas. Estas partes de aquí. Estas patitas. Vamos a. A colocarlas de nuevo en su lugar. Posterior a eso. Vamos a colocar. Pues todos los tornillos. Los seis tornillos que rodean. A. El tanque. Yo previamente ya los había colocado. O los había alineado. Solamente pues ya. Apretarlos. Entonces pues solamente falta. Colocar esta parte. Recuerden que. Este es un dado diez. Entonces pues procedemos a. A colocarlo. Va. Así de. De esta manera. Así como. Lo pueden observar. Así dice. Se coloca. Aquí para colocar el asiento del piloto. Pues aquí abajo tiene una. Como una. Protuberancia. Que vamos a colocar. Pues en esta parte de aquí abajo. Aquí entra. Ya colocado aquí enfrente. Pues solamente falta colocar los. Los tornillos de acá. Hay que buscar. En donde. Entre la guía. Las apretamos hasta donde lleguen con la mano. Para posteriormente pues. Utilizarla. La matraca. Y ajustarlo. Debidamente. Aquí pues ya tenemos la motocicleta armada. En su totalidad. Está todo pues en su lugar. En teoría. Ya. Todo debe estar en orden. Y debe encender perfectamente. Ahorita que abramos el switch. Posiblemente. Nos vayan a salir algunas letritas chinas. O una madre así. Ya sea. De aquí arriba o aquí abajo. No recuerdo. Esto con motivo pues de que desconectamos el tablero. Creo que es aquí abajo. Se nos van a reiniciar los trips. Este. Pues procedemos a abrir el switch. Miren. Como pueden observar. Pues en la parte de aquí abajo. Nos aparecieron. Este. Unas letras. Pues todo está en orden. Todo está en lugar. Hay que echarle una bendición. ¿Para qué? Pues para que prenda la motocicleta. Ah no se creen amigos. Es puro cuato. Si hicieron todo conforme al video. Pues la motocicleta les debe de encender a la perfección. Entonces pues procedemos a encenderla. Ahí está amigos. A la primera. Prendió la motocicleta. Prendió la motocicleta. Hasta aquí queda el video. Espero que les haya gustado. Que les haya de utilidad. No olviden compartir. Dejar su like. Suscribirse. Y pues por ahí estaremos subiendo más contenido al canal.